En una operación conjunta, las autoridades lograron la captura de Carlos Zampallo, implicado en el presunto asesinato de Jimmy Álvarez el pasado 14 de agosto del año 2022. Según las fuentes judiciales, Zampallo fue detenido cuando se dirigía vía al mar y al momento de su captura se le encontraron presuntas sustancias ilícitas en su poder. Carlos Zampallo, alias Capeto, tendría abierto una investigación por homicidio culposo en el caso del presunto asesinato del comerciante. El detenido en las próximas horas será judicializado. Jimmy Álvarez falleció tras un aparatoso accidente de tránsito cuando circulaba por la vía que une Agamarra con Aguachica y fue impactado por un automóvil que se dio a la fuga, al parecer conducido por Zampallo. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69